Las dos cosas que me han hecho la persona que soy, mi familia y el lugar en donde vivo. Que yo pienso que somos el resultado de eso, más o menos. Las personas con las que te rodeas, que es tu familia, y el ambiente donde vives, que te influye bastante. Yo dije, voy a mostrar eso. Primero comencé con Ciudad, pero después hizo País. Yo obviamente no he hecho más de País porque eso hice en mis vacaciones de docente. Pero me encanta, me encanta mostrar eso. Cuando giré la mirada y dije, aquí es donde estoy y tengo que estar orgulloso del lugar en donde estoy. Desde ahí hablo siempre bien de mi ciudad, siempre bien de mi país. Sé que hay muchas cosas de que quejarse. A veces me dicen, desde tu privilegio, no, yo sé las cosas que están mal en el país. Pero hay tanta gente hablando de lo que está mal que al menos nosotros digamos, oye, puta que lindo que está esta nota de más acá. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, como que yo di la vuelta a la mirada porque yo sí era el ecuatoriano que decía, y el cuencano que decía, en Cuenca no hay nada. Y me quise ir dos veces, busqué irme a estudiar en Alemania, me fui, regresé. Después ya estaba viendo los papeles para irme a estudiar y quería estudiar marketing. Que ahora me va muy bien. Me acuerdo que un amigo me dice, ¿qué sabes vos de marketing, cabrón? Esto es de otra cosa. Y hace un tiempo se me acerque y me dice, creo que sí has tenido algo de marketing. Y es chistoso. Entonces, ahí me metí en las redes y de ahí dije, oye, bacán. Y como tengo una familia que es entradora, o sea, como te digo, papá y mamá siempre han sido entradores. Y los últimos videos que ando haciendo con mi abuela también, yo no pensé que la más iba a sumar, la verdad. Total, dale, dale. Y ahora es en cambio, ya mi hijo, ¿a ver cuál hay que hacer? Y te digo, se vuelve bacán, ¿sabes por qué? Porque hoy por hoy que sea... Alguien me dijo la otra vez y yo lo repito y lo digo también es, ¿quién promociona a familia? Coca-Cola en Navidad, mijo, pero nadie más. Así es. Todos ahora, ¿qué promocionan? ¿Qué promocionas ahora? La libertad, el divorcio, nada en contra de la homosexualidad, o sea, el aborto. Y no digo que esté mal, nada que ver. Pero todos venimos de una familia y pues teníamos una familia. Y formamos una gran familia. Entonces yo digo, hay que regresar. Y la pandemia te regresó. Sino que aún nos les golpeó porque no tenían, y no tienen. Y yo tengo que ser siempre agradecido de que yo sí tengo una familia chévere. Obviamente, tampoco es que todos los colores de rosas. Nos hemos tuteado. Hay de todo. Y ahí les cuento un secreto. Yo no era tan familiar, ¿verdad? Yo hasta los 25 años era medio perro de toda fiesta. Y me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, tu familia son tus amigos. Y yo, sí, por mis amigos. Y era, yo era hasta promotor de discotecas y todo lo que. A mí me encantaba la fiestita y la nota y salir. Pero siempre, obviamente, estando en familia. O sea, entre semana y comiendo en familia. Entonces digo, despertó también el poder tener momentos familiares. Que hoy por hoy no hay tantos. O sea, hoy por hoy, ¿quién comen con sus familias? O sea, ya la gente casi ya no come con sus familias. Es un privilegio. Exacto. Antes yo me acuerdo de chiquito, todos a la casa de la abuela. Los domingos. Ahora, ya no escucho mucho. ¿Me entiendes? Entonces, y son a veces esos mensajes que yo transmito. Y me encanta porque la gente lo identifica así. Y cuando me dan ese feedback de, gracias porque nos hemos olvidado de disfrutar. Gracias porque los jóvenes ya nos respetan a los mayores. O sea, como que me mandan dosis de realidades que yo digo, que bueno, que pueda ser fuente de mostrar eso. Y también de mostrar lo que hay en mi país y por ahí conocer. Entonces creo que es eso. Y el TikTok me ha encantado porque me ha permitido conocer mi país y mostrar a mi familia. Entonces, para mí es golazo. Entonces, como te digo, yo ya disfruto haciendo, editándote, me cago de risa. Y después, obviamente, que se te acerquen y te diga. Por ejemplo, uno que se hizo viral hace poco que le pido plata a la abuela. No sé si viste. Digo, abuela, preste plata, preste. Regale, se dice. Y no me devolver nunca. Toma tus 20 y ándate callado. Y es verdad. Yo siempre que me iba donde mi abuela y le decía preste, ella me decía preste. Regala, se dice. Eso es de la vida real. Además, recuerdo, vuelvo a compartir. Para mí es divino. O sea, se vuelve un momento único. Y hasta cuando voy a grabar. Dice, mami, vamos a grabar. Algo que yo en las tardes nunca hacía con mi mamá. O sea, o con mi abuelo. Y ahora tenemos tanto para recorrer. Exacto. Y hasta ahora, mi mamá y me estamos comiendo. Hay un TikTokcito por ahí. Y yo te muestro el chat de mi mami. Es dos de iglesia, una de TikTok. O sea, es como oración, oración. Hagamos este baile. Y me encanta. O sea, es vacanzote. Y a mí me encanta y sobre todo ha permitido mostrarme cómo soy. Pienso que es súper bacán. Mostrar a mi familia. Volver a recordar que somos eso. Y que quizás también, a veces me dicen, chuta, cuánto quisiera que mi hijo baile conmigo. Y yo le respondo, quizás a su hijo no le guste bailar, señora. Pero le gusta ver películas. Siente si juega play con él. Porque no hay necesidad de bailar. A mi mami le gusta bailar y siempre hemos bailado. Porque mi pa no baila. Y mi ñaño, un palo de escoba. Mi ñaña sí baila. Pero entonces mi mami me decía, venga, bailar. Y a mí me encantaba bailar. Soy bailarín siempre. Entonces, es un gusto. Pero estoy seguro que hay mamás que no les gusta bailar. O hijos que no les gusta bailar. Pero les gusta hacer otra cosa. Hago otra cosa. Claro. Hay un FIFA con la abuelita. Claro. Les decían, oye, para qué es la X, mijo. Y qué sé yo. Y cagate de risa. Pero también permítete ser. ¿Me entiendes? O otra cosa. O cocinen juntos. Vayan, salgan juntos. Vayan a un restaurante juntos. Pero recuerden. Y dense ese tiempo. Uno dice, conozco a mi mamá. Y me acuerdo, la otra vez, dije, cuando me comenzó a contar de su vida, dije, no he sabido nada de mi mamá. Y les invito a ustedes hoy. Les dejo ahí de deber. Yo no sabía. Cuando mi mamá se casó y se fue a vivir ahí en Brasil. Ella sola. Lo que costó. Lo duro que era la vida allá. Y fue bueno darse ese baño de, oye, mamá, cuéntame de tu vida. ¿Cómo fue? Antes de siquiera que yo nazca. Cuéntame de pelada, ¿qué hacías? Y me pasó también con mi abuela de poder sentarme y decir, oiga, cuénteme. ¿Cuándo se apasionó por hacer rarte? Y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, a veces es también eso. El volver a unirte con alguien que dice, no, yo a mi mamá le conozco toda la vida. Pero en verdad te has sentado a hablar con tu mamá de qué fue lo más duro que te pasó en tu niñez. Qué es lo que más te gustaba hacer. ¿Cuándo nació tu primer sueño? Y cosas así. Así, podcast. Pero siéntale a su madre y pregúntele cosas. ¿Qué sé yo? Sí estábamos pensando hacer una perdida de las madres, ¿no? Garota. Este año. Garota. Y pregúntales cosas. Primera vez. ¿Vas a decir? Claro, no sé. Me invento lo que quieres. Sí, sí, sí. Pero es garota ir sacando. Y sabes qué, he llegado a un grado de ya de ser amigo de mi mamá. Porque sin perder el respeto, te digo. Obviamente es tu mamá, pero a veces no le cuentas cosas por miedo. En cambio, qué bueno que es ir también desaprendiendo, que ella vaya desaprendiendo. Mi mamá era súper cuencar, o sea, que dejas que alguien se quede a dormir en la casa. Entonces, bronca. Mamá, ¿se puede quedar a dormir mi novia? No, no puede. Pero me dije, es que es mi casa. Porque ella siempre me decía, esta es tu casa, mi hija. Sacándole esas cartas negras, ¿no? Y, pero ella desaprendiendo también. Y tengo, y soy grato de que mi mamá también estaba en posición de abrir los brazos y aprender un poco. O sea, de dejar también y de decir, bueno, esta es mi posición. Espero tú la respetes, pero respeto la tuya. Y puedes hacer lo que tú quieras. Chévere, entonces se quedó hoy día. Entonces, ella también me enseñó lo que, respeto tu decisión, pero no esperes que la apoye. Y eso pasa mucho con los chicos. Porque no es que tu mamá te diga, respeto lo que tú vas a decidir. A veces hasta queremos que diga, bien, mi hijo. Y no es eso. Respeto que quieras tomar. Pero no te voy a apoyar que quieras tomar. No me parece bien, pero ya tienes 18, 20. Claro. O sea, ya haz lo que quieras. Pero va más o menos por ahí. Entonces, pienso que es toda esa mezcla ahí. Pero a mí me encanta, me encanta todo lo que ha llevado. Eso que estemos sentados aquí, también compartiendo, ¿me entiendes? Y se ha abierto. Y a mí amo conocer a gente. Y pienso que las redes, eso también te da. Que la gente se te acerque. Y a mí me fascina. O sea, es pan, o sea, para mí de cada día. Así que digan, oiga, que les digo gracias. O sea, para mí es súper lindo.